Hola, 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 y pues, mátalas. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro y por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de sus seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura. Asfíxialas con besos y dulzuras, contáguialas de todas tus locuras. Mátalas, con flores, con canciones, no les falles. Es que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si a la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consíguete una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura. Asfíxialas con besos y dulzuras, contáguialas de todas tus locuras. Mátalas, con flores, con canciones, no les falles. Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles.